Estaba buscando ¿Hice o dije algo ayer? Me la hiciste pasar un poco mal Pero hasta ya me acostumbré, tranqui Bueno, si te sirve de consuelo hacer sentir mal La gente que quiero fue lo que mejor me salió durante todo el año pasado Mientras no sea propósito Yo te banco Yo te espero Yo te espero Soy tu amigo Y esa amistad que tuvimos yo sé que en algún momento va a volver a pasar Solo necesito encontrar la manera que me cuentes lo que te pasa ¿Vos querés que volvamos a pasar por lo de Paul otra vez? No quiero que te pases nada A vos ni a nadie Pero tranquilo, ¿por qué me va a pasar algo? Ayer en la fiesta me dijiste que no te matabas porque Paul te ganó de mano Concha de tu madre, loco Fue un chiste, boludo, fue un chiste eso Está bien, sí Pero los chistes esconden verdades Lo que hiciste es una verdad, ¿qué? ¿Qué tengo que esperar hasta ese día? No voy a dejar que a mis amigos les pase dos veces lo mismo si es eso lo que te preocupa No Me preocupa que nos uses de excusa A nosotros y a Paul Para estar acá, respirando Si querés estar vivo Está vivo por vos No porque nosotros no queremos que estés muerto Y si te prometo que te empiezo a contar lo que me pasa Me prometés que no me vas a hacer sentir un mal amigo No, no, yo quiero No, no, no